Hola amiguitos del Bosque, ¿cómo están? En el día de hoy voy a volver a sufrir, pero ahora voy a sufrir más cabrón porque voy a hacer un reto que es de preguntas y bueno, el reto va a consistir en que si yo no contesto una pregunta y la persona que me va a estar acompañando no la contesta va a tener que tomar las opciones, una es de esa manera o la otra es tequila de pueblo o la otra es rajas entonces el que menos salga enchilado o alcoholizado es el que va a saber más de la cultura popular que tener algo en hacer las preguntas de eso así que vamos a darle bueno, él se llama Rico, es un buen amigo nuestro que ha estado ya muchos años con nosotros y lo conocemos desde la secundaria ¿Cómo están, Rico? Mi perro Es tu presentación, no te rías, no te rías No sé qué decir Es algo normal, pero bueno, André nos va a estar preguntando es puto, entonces pues se la va a pasar a través de la computadora y nos va a estar haciendo las preguntas entonces, bueno, vale Rico Verga, a ver Dime el nombre y concepto del Conalés, güey Verga ¿Qué significa el Conalés? O sea, ¿qué significa el Conalés? Ay, no sé, güey, no, la verdad no sé, güey No sé, no sé Colegio Nacional de Educación Profesional Tecnica, güey No mames No mames ¿Qué verga? ¿Quién se va a saber eso? No me lleva la T, güey No mames No me lleva la T, güey 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 ¿Técnicas? Sí, güey Ah, la onda es que si fallamos el lío Pues vamos a tener que tomar una de las opciones que ya les mencioné antes Y bueno, el tequila rico Que sería, en este caso sería un caballo de tequila O salsa o ron Para esa opción El tequila No, no Es de otro caso Servido, mijo Verga 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 Sí, güey ¿Quién se va a decir? ¿Quién se va a decir? A ver Tu taco Cámara Taco Saga de película Zombies En la cual está basada en un juego japonés de terror Que conllevan el mismo nombre Ay, qué horrible Todos lo hemos jugado, güey No hemos visto La pregunta está difícil, pero ya No, no No, yo pendejo no soy, güey Este, espérame Es de zombies, güey Death for death No Ay, no sé, güey Tiene la oportunidad rico de contestar, güey Y yo Presidente Sí Ah, pico de miedo Puta madre, güey No, no Taco, a ver qué quieres tú No, güey, tú eliges por qué yo perdí, güey Ah, sí ¿Qué quieres? Hazlo sufrir Carguraba, güey Que no te lavar oír eso Ay, pico de él Dame el cuchillo No, mamá Son rajas Este güey Saca rajas, güey Agarra No, mamá No, no, güey No, 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 güey Una mordida, güey Una mordida Una mordida No, mamá Es de la lado por ustedes Voy a sufrir, güey Verga No quiero Una mordida No, 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 no Ay, güey, pensé que la rajas me iban a tocar Otra, otra, otra Ay, cabrón Oh, no, mamá Ya, güey, ya Vas, André, la siguiente Ay, cabrón La siguiente, André Vamos, uno, cero Oigan, no, 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 tal Dime Dime Un alias Que le digas a Volver No, mamá No, mamá Vlogar Ah, bueno, sí Ahora tienes que empezar rico para que yo no Ah, no, pues los dos contestamos bien, ahora te chingas tú. Ese es el fondo, güey. ¿Qué quieres, André? ¿Qué quieres, André? ¿Qué prefieres? ¿Chachas? ¿Vamos, párate acá? No, güey, no. Acá no quería, jaja, sí. ¡Qué guí! No, no, güey, pónate aquí. No, güey, pónate aquí. ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Súper, súper, maldito! ¡Ah! ¡Qué joder! ¿No está bueno? Sí, güey, empago. No, güey, solo se siente dulce. No, es cierto, pendejo. Solo se siente dulce. Sí, 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 sí. No, espera, espera que te baje. No, 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 te pego. No, güey, porque los dos están solo. Ah, sí, uno, uno. No, uno, dos. No, no. No, ah, sí, güey, dos, uno. Uno, dos, buenas. A ver, dime, Rico, cinco personajes de Plaza Sesamo. Punto. Comegalletas. Uno. Este, Abelardo. El vampiro que cuenta números. Dime, ¿cómo se llama? Ay, güey, ese vampiro no tenía nombre, güey. Ese vampiro, él ponde algo, güey. Ah. Ah, no. No, 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 güey. No, güey. Bueno, lo conté a vos, güey. A ver, este, ya llevo tres. Verga. Este, Pancho. Pancho, sí, soy Pancho. Pancho, soy azul, güey. Te debía de la original, pero no. Pancho y Abelinda, creo que se llamaba ya, o sea. Abelinda, no, güey, no, mames, no. Sí, no, no, ¿cómo se llamaba? Ah, ya, pero, ¿cómo se llama? Te falta uno nada más, idiota. Omegalletas. No, ya lo dijiste, güey. Otro. ¿Puedes quitarme su pregunta? Yo? ¿Yo? Sí. Divertilefantile. No, yo tengo que decir así. Divert. Eh, Divert. Eh, este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, güey. Espera. Pero bueno, va, vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle la oportunidad. Este, no sé si se llama así o no me llevo. Si no, güey, se toca. Shot, güey, directo. Oscar, ¿no? El, el, la basura. Ah, sí, güey. Sí, sí. Verga, no mames, yo le he emocionado así, wey, pensaba que no se llamaba Oscar, wey, se llamaba Oscar, no mames, a ver, 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 no mames. Vamos a ver, siguiente pregunta. No, de hecho, ¿cómo se perdió, wey? ¿Por qué perdió, wey? Si no me han preguntado, ni wey. Ah, si se perdió. No mames, no la he preguntado, ni wey, o sea, wey, ganó, pero me to... Ya, 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 a ver, no haces esa moja, a ver, pareja de mojitos que viven en un departamento, son dos. Uno castra al otro, wey. Sí, ya sé, wey, pero es... No, 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 espérate, espérate. Es Beto? Ajá. Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Estúpido. El otro, wey. Espérate, wey. ¿Te lo puedo robar? No. Sí, ya no sabes, sí. Espérate, sí me lo sé, wey. Enrique. 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 A ver. Chica, otra vez. Cámara. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres, hombre? Chica, otra vez. En el de aquí. Oh, 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 oh. ¿Por qué tanta molina, Andrés? Chica, Andrés. ¿Qué se llama yo para que no se vuelva a un poquito. Ay, yo empecé a sentir. Chica. 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 Chica.